La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó sobre la posible contaminación por salmonella de cuatro lotes del producto Kindermin X. Estos productos fueron retirados a nivel mundial de manera voluntaria por la empresa fabricante. La empresa Ferrero de México notificó a la autoridad sanitaria sobre el retiro de los lotes de fabricación en Bélgica, luego de que en Europa se detectaron casos de salmonellosis tras su consumo. La COFEPLE solicitó a supermercados, tiendas de conveniencia y a todos aquellos establecimientos donde se comercialice el producto, verificar su inventario para descartar la presencia de los lotes posiblemente contaminados.